Bienvenido a tu serie favorita de Instagram Live, la serie titulada Splits. Te habla tu host Derek Israel y hoy estoy bien excited por la entrevista que te tengo hoy porque realmente va a ser una que llevo esperando mucho tiempo. La protagonista que te tengo hoy es una persona muy particular, muy especial. Nunca he podido compartir una conversación larga con esta persona y hoy va a suceder, ya se está conectando, ya mismo la voy a hacer pasar, primero la voy a estar introduciendo. Así que si realmente tú buscas superarte en la vida, si realmente tú buscas desarrollar un carácter inquebrantable, un espíritu invencible, definitivamente debes quedarte a escuchar hoy esta entrevista porque la persona que te voy a traer hoy tiene una historia grande que contar, tiene una historia épica diría yo que contar y estoy loco de ver qué puede hacer por ti, qué puede hacer por mí y qué puede hacer por las miles de personas que lleguen a ver esta entrevista. Así que sin más preámbulos, voy a como siempre recordarte que todos los episodios de mi serie Splits están en mi IGTV. Si te has perdido alguno, déjame decirte que te has perdido fuego, pasión, te has perdido muchas buenas ideas, múltiples perspectivas de cómo mejorar el mundo, porque cada una de las personas que yo traigo aquí son personas especiales, personas que tienen algo magnífico que contar. Así que si no te gusta verlo en IGTV, te entiendo, no todo el mundo le gusta ver videos en Instagram, así que te invito directamente a mi plataforma de YouTube, Derek Israel, para que te suscribas y ahí podrás encontrar miles de horas de contenido gratuito de diversos temas, entre ellos desarrollo personal, desarrollo espiritual, mercadeo social y redes sociales, o sea, mercadeo digital y redes sociales y todo lo que a ti te gusta de este servidor, Derek Israel. Así que si te damos valor hoy, la protagonista y yo, asegúrate de seguirme en... Hola, mira, disculpen, tuve una llamada, tuve una llamada que me interrumpió, me interrumpió, Derek Israel, ¿ok? Así que asegúrense de seguirme en mi canal de YouTube. Te voy a presentar a la invitada de hoy, ella es Leslie Okendo, Leslie Okendo, si te parís... ¡No me voy a llamar, Dios mío, que no me llamen! No sé qué está pasando, me están llamando por teléfono, odio que me pase eso, y no puedo poner el teléfono en airplane mode porque no coge internet. Ok, vamos de nuevo. Si te parece conocida ese rostro, está bien, esta persona es una figura pública, una persona que ha salido en televisión nacional e internacional, así que es una persona que su rostro la ha conocido el mundo, y hoy, si no la conoces, no te preocupes, la vas a conocer, y créeme que te... ¡Dame un brequecito! ¡Dile a tu hermano que deje de llamarme! ¡Me estoy haciendo un live! Ok, volvemos. No sé por qué me estaba llamando Miguel, no todo el tiempo, no entiendo, nunca me ha llamado en su vida. Ok, continuamos. Así que esta chica es difícil de describir, es una chica bien holística, multifacética diría yo, pero para hacer una breve introducción de ella, ella es artista desde que nació, ella siempre se ha interesado por las artes, por ejemplo, por la música, se ha interesado por el drama, se ha interesado por la actuación, se ha interesado por el modelaje, pero no solamente se ha interesado por la arte, sino que también tiene una parte de ella de mucha conexión humana, ya que describe que desde pequeña le encantaba cuidar niños, y siempre se ha sentido bien conectada con lo que es la crianza de los menores, pero no termina ahí su historia, sino que también es una marketer. Ok, así que ella es una vendedora, definitivamente es una vendedora, una mercadióloga muy interesante, así que vamos a ver qué perspectivas tiene sobre marketing. Ha sido empresaria, se grabó de empresas, ha trabajado con podcast, ha salido en mi belleza latina, ha hecho un sinnúmero de cosas, tiene un canal de YouTube de comedia, ok, y de humor, y de perspectivas, no solamente comedia, sino que siempre intenta llevar un mensaje poderoso. Así que, bueno, ya ella luego nos contará un poquito de quién es ella, de quién es Lely Oquendo, y te voy a enseñar antes de hacerla pasar, su Instagram, por si acaso quieres seguirla, yo te recomiendo que la sigas, por todo lo que he mencionado, y esa es su cuenta de Instagram, Lely Oquendo. Así que, sin más preámbulos, vamos a hacer pasar a nuestra protagonista de hoy, vamos a ver si la puedo encontrar por aquí, vamos a ver, ya la encontré, no me ha enviado una solicitud, Lely enviame una solicitud para compartir pantalla, por favor, para tenerte aquí con nosotros, y no quedar más que yo hablando, con fotos tuyas, por favor, vamos a ver, estoy viendo por ahí caras felices, ¿qué es esto? Transmitir con Lely Oquendo, a ver si la conectamos ahora, viene por ahí, Lely acepta esa conexión. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Lely? Bien, y tú, un placer. Igualmente, ya habíamos conectado a través de Instagram, en varias ocasiones, pero esta es la primera vez que tenemos la oportunidad, ¡oh! Ya empecé con los errores, yo soy jíbaro, yo soy un jíbaro de laja, mala mía, tengo cual, o sea, cambio pamper, live, hago cuareta, lo que era, es el mi estilo, pero, este, lo que quiero decirte es que, gracias, gracias por haber aceptado esta entrevista, sé que eres una muchacha muy ocupada, con una agenda llena, y sacar tu espacio para compartir aquí con esta comunidad, es un honor para mí. Gracias por la oportunidad, y gracias a todas las personas que se están conectando en estos momentos, gracias por la introducción. ¡Fue buena, fue buena! Resumir bien, es que tú enviaste la biografía. Sí, sí, yo tengo bien, lo que pasa es que a veces es que escucharse, o sea, chistoso, y interesante escuchar como otras personas, pues te podrían introducir o hablar de ti, y pues, gracias. Espero haber hecho un buen trabajo, ¿verdad? Porque era una muchacha muy compleja, muy diversa, no es como que te puedo definir en una sola categoría, así que, nada, para las personas que no conocen a Lelio Kendo, que es la primera vez que la ven, ¿quién es Lelio Kendo? Yo, yo soy una persona, como dicen por ahí, fajona, trabajadora, este, me gusta crear, soy creadora de contenido, me gusta influenciar a las personas de manera positiva, no solamente porque, porque voy, o sea, no solamente porque me llamo ser influencer, significa que no voy a llevar un mensaje detrás de ese título, ¿no? Me considero una influencer, me considero una youtuber, me considero una persona que vive bajo el, esa definición de lo que es influenciar y de lo que es ser youtuber, pero más allá de todo eso, soy una activista intersexual, entonces, dentro de esa misma, dentro de esa misma definición, dentro de todas esas cualidades o temas, como quien dice, yo me defino por completo, como una influencer activista, slash youtuber, slash modelo, y toda la cosa, entonces, sí, es algo que, para mí, me ha llevado mucho tiempo, este, construir, mi familia siempre me dice, como que, ay, porque tú esto, lo otro, como que siempre están hablando bien de mí, y yo a veces digo, como que no, tranquila, no soy todo eso, soy una persona totalmente normal, pero con un, con un, podría decir, motor, y es, en mi motor de vida, vendría siendo, verdad, más que todo, el activismo, el activismo intersexual. Que interesante, verdad, porque tú eres una persona bastante reconocida, famosa, este, muy, muy vista, y, pero a la misma vez, noto en ti mucha humildad, y eres bien accesible, desde el primer día que yo te contacté, para otras cosas, este, siempre me has respondido, siempre has sido muy simpática, ¿cómo has podido, el balancear lo que es, tener fama, tener reconocimiento, ser influencer, y a la misma vez, ser humilde, y mantener esos valores, que definitivamente deben venir de fábrica, porque no creo que lo estés actuando, o sea, no percibo que tú estés actuando tu humildad, ¿cómo, cómo puedes lograr ese balance? no sé, pues, yo creo que, la parte fundamental, y la parte primordial, de todo esto, es que, yo digo que yo no soy famosa, yo, no soy famosa, yo soy una persona, como en corriente, no me considero famosa, este, y, inclusive, a veces mi familia me dice, como que, ah, porque, tus fans, o las personas que te siguen, y yo no, no son fans, son personas que me siguen, que les gusta mi contenido, o sea, es como que yo estoy bien centrada en lo que, en lo que, o sea, en el, en el, en el pensamiento de que yo no soy famosa, este, yo siento que para ser famosa, tendría que, no sé, como que, no sé, o sea, para mí, el, la idea de famosa, este, no la tengo, o sea, es como que yo me siento una persona totalmente normal, y yo creo que esa es la, esa es una de las, como quien dice, key, una de las llaves importantes para, para mantener la humildad, y sobre todo, este, más allá de todo eso, el hecho de que, pues, yo nací, y me crié en la iglesia, mis papás me dieron una base muy fundamental, me enseñaron lo que es la humildad, nosotros venimos desde, como quien dice, bien abajo, yo tengo familia, o sea, mi familia por parte de, madre de campo, o sea, tienen, o sea, las marías, y toda la cosa, una casita de madera, y todo aquí, y todo allá, que, en realidad, vengo desde, desde bien abajo, mi familia se ha fajado muchísimo para llegar a donde estamos, y mi mamá se va a seguir fajando, y mi mamá también se van a seguir pagando para poder, tener un mejor futuro, entonces, me han enseñado eso desde pequeña, de que uno trabaja duro por lo que quiere, y sobre todo, uno siempre tiene que mantenerse humilde, porque las puertas, sabes, como que vienen y van, o yo puedo estar, que vi a alguien por ahí diciendo que estoy enamorándonos, sí, o yo puedo estar enamorándonos, y mañana no, entonces, eso, eso juega mucho, ¿verdad? Con, con, con la idea de, de ese espectro de lo que es famoso, porque hoy, hoy estoy en un lente público, y ya mañana no estoy en el lente público, y todas esas personas que me seguían por el show, pues prácticamente pueden ir desapareciendo, entonces, no soy famosa, simplemente porque me he expuesto, y yo creo que Dios, la familia, y, y, y el hecho de no pensar más allá de lo que eres, es lo que te mantiene, entre todos, humilde. Pues mira, gracias por esa contestación, pero tengo que hacerte una confesión, me duele hasta el dedo, de tanto que estoy saludando gente que está entrando aquí, Hola. Yo he hecho muchas entrevistas, yo he hecho muchas entrevistas, ¿verdad? Porque, parte de este proyecto, titulado Splits, es entrevistar personas que yo considero geniales, que de alguna manera u otra, me he cruzado con ellos, y quiero compartir con ellos, algunas ideas en vivo, y a la misma vez, integrar las comunidades, este, y, o sea, está intenso lo que, ahora mismo te perdimos, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí, hola, ¿me ves? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, ahora, para que te empiezas, y, y, estoy viendo, ¿sabes? Muchos corazones, mucha gente uniéndose, mucha gente enviándote, ok, vamos a suponer que no eres famosa, pero sí te dejo saber, que tienes mucha gente que te admira, y te quiere, y lo estoy notando, o sea, ahora mismo, uno, dos, estoy saludando gente que sigue entrando, y, y son tuyos, son tuyos, pues yo tengo mi gente, pero son tuyos, así que quiero reflejarte eso, que eres muy querida, y se nota, y se está viendo en este live, y yo te pregunto, te digo a la gente, muchas gracias por el apoyo, ya que lo estás trayendo a colación, muchas gracias a toda mi gente, a los que me siguen, los amo, gracias por el apoyo, siempre hasta ahí, hijito. Holgita dice, ella es genial y bella, ahí, y otra muchacha comentó, me quedo, me quedo aquí, hola, hola, lo es, tiene un corazón de oro, saludos desde República Dominicana, saludos, gente de todas partes del mundo, apoyando aquí, a Leslie Oquendo, y a Derek Israel, ok, Leslie, cuéntanos, entonces naciste en Las Marías, Puerto Rico, de ahí que tú vienes originalmente, no, o sea, estoy diciendo que, que prácticamente de ahí vienen mis raíces, pero no, no nací, yo nací en Bayamón, Bayamón, en Bayamón, Puerto Rico, porque eres bastante, has recorrido culturalmente la isla entera de Puerto Rico, y te has llevado algo de cada uno de estos sectores, claro, sí, este, más que todo porque desde pequeña siempre viajamos a la casa de mis abuelos, que es en Las Marías, y de Bayamón a Las Marías son como horas y media, este, y también estuve en un grupo de canto, está chévere, que ahí siempre cantábamos como que alrededor de muchos lugares en la isla, así que siempre, ese turismo interno, pues, sí lo tengo prácticamente desde muy pequeña, so sí, o sea, yo soy puertorriqueña, actualmente vivo en Puerto Rico, pero con todo esto del COVID, pues, Univisión me mandó a la casa de mi papá, yo quería estar más segura, entonces pues estoy acá, pero yo resido en Puerto Rico todavía. Qué chévere, qué bueno que estás aquí en tu isla, en tus raíces, nada como casa, nada como casa, tú que has viajado a Maryland, has estado en Washington, no, estuviste en Washington, sí, o sea, yo vivo, o sea, mis papás viven en Maryland, que a 25 minutos de Washington, so. Ok, no sabía muy bien dónde era, pero lo he escuchado bastante, y eso todavía no conozco mucho Estados Unidos, este, así que gracias por esa aclaración, y te pregunto, ¿cómo comenzaste a interesarte por el arte? Ya que mencionaste que desde pequeña eres artista, ¿qué pasó en ti, y que empezaste a apasionarte por el arte, en este caso la música, comienzas por la música, ¿no? Sí, mira, este, desde pequeña, no sé, nuestros padres, bueno, mi papá nos puso a mí, a mis hermanas como que en diferentes clubs artísticos y todas las cosas dentro de la escuela, y en la escuela elemental había un coro, un coro de niños, y es muy chistoso porque yo quería estar en ese coro, pero yo había entrado a kindergarten y no podía estar en el coro si era de kinder, yo creo que podíamos entrar, o sea, la edad para poder entrar al coro eran como seis o siete años, entonces un día le estábamos dando pom o un aventón, o le estábamos llevando a la maestra de música, a la que era la líder del coro, y como yo sabía que no podía estar en el coro, pues yo comencé a cantar durante todo el camino, o sea, todo el camino de la escuela a la casa de ella, como la estábamos llevando, aproveché a cantar todo el camino, todo el camino, ¿Por qué? Porque yo decía, no me dan la oportunidad, pues yo voy a hacer mi oportunidad, I'm going to make my own opportunity, y yo empecé a cantar, y entonces yo creo que mami o mi papá le dijo como que tú sabes que ella está haciendo, ¿verdad? Le dicen a la maestra, y la maestra dice, sí, ella, ella, sí, yo sé lo que está haciendo, le dije no te preocupes, que ya entiendo lo que estás haciendo, y te voy a hacer una audición, cantas muy lindo, y desde ese entonces yo fui parte del coro de la Escuela Bernardo Heike, con Tachévere, y con ese coro pudimos tener la oportunidad de grabar un CD con diferentes artistas puertorriqueños, y yo creo que de ahí nació realmente mi pasión por las artes, desde pequeña. O sea, estoy bien impresionado con esa historia, porque mencionaste que tú creaste tu propia oportunidad, y yo pienso, ¿verdad? Que en ese momento tenías, ¿cuánto? Cinco años. Cinco años, estaba en Tinder. Y ya estabas pensando así de loba. Bueno, o sea, ahora mismo yo estoy pensando, o sea, con el tiempo me di cuenta de que yo creí en mi oportunidad, pero de chiquita yo como que, pues yo voy a cantar, yo voy a cantar porque yo quiero estar en el coro, pero tenías el drive, tenías desde pequeña, vienes ya con drive. Exacto, yo era determinada, yo siempre he sido determinada, yo decía, yo voy a ir por eso, y lo conseguí. Perfecto, ¿todavía cantas? Sí, no canto tan seguido como antes, pero sí, sí canto, puedo cantar una que otra cosita por ahí. Perfecto, recuérdense en familia que nosotros estamos pendientes a los comentarios, nos pueden dejar preguntas para Lelio o para mí, las pueden dejar en la cajita de las preguntas para que se vea el chévere, así que sumen preguntas, que esto no es una conversación de dos, esto es una conversación grupal. Y cuéntanos, entonces comienzas a cantar, ¿y cuál es el próximo arte o medio de expresión que conoce Lelio en su vida y que se enamora? Mira, después de el corito, después estuve en el coro en inglés y toda la cosa, luego de ahí, estuve en una cantata de iglesia que era así tipo una cantata gigante, o sea, una cantata de más de 100 personas estando en escena. Entonces, yo fui parte de esa cantata, pero fui parte de esa cantata como danzora. En ese momento empecé a danzar y quise que rayo, y me gustaban las danzas, y pues yo fui danzora. Pero viendo los ensayos de esa cantata, viendo los ensayos de cómo hacían los papeles y toda la cosa, yo quedé enamorada del drama. Y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer drama, me encanta, me encanta, me fascina. Y así poco a poco, empecé a desarrollar esa destreza, no comer clases ni nada por el estilo, simplemente, no sé, empecé a imaginarme en cierto escenario, y yo actúa según eso. Y a todas estas yo sola, o sea, nadie se enteraba de que yo estaba en esa. Y poco a poco, me empezaron a dar como que oportunidades de estar en dramas con los jóvenes, cosas aquí y allá. Pero luego, cuando llegué como a los 17 años, 15 por ahí, tuve la oportunidad de, en otra iglesia, ser líder de drama. O sea, yo era la que estaba encargada de hacer cantatas, de hacer drama a nivel de la iglesia como tal. Y a mí me encantaba, me fascinaba, siempre me ha gustado desarrollar papeles y personajes. Entonces creo que por eso es que tengo un personaje que se llama Joe. Y creo que me inventé otro personaje también, que es un salsero, un gogolo, así estilo Puerto Rico. Pero me encanta, o sea, me encanta todo lo que tenga que ver con las artes, me encanta todo lo que tenga que ver con el desarrollo artístico. También me gusta pintar, así que por ahí hago cositas pintando. He tratado de aprender diferentes instrumentos, pero me quito, porque yo a veces como que no me puedo mantener así como que enfocada en una cosa. Y yo digo, next, next, next. So intenté tocar piano, guitarra, bajo, y ahora estoy intentando tocar ukelele. Y ya me sé par de acordes, así que voy bien. Definitivamente, qué interesante. Me llamó la atención, me llamó la atención ese personaje Joe. ¿Cómo nace ese personaje? ¿Cómo es Joe? Joe, ajá. ¿Cómo nace ese personaje, ¿verdad? Dentro de tu mente, ¿cómo se hace el proceso creativo? ¿Y cómo son las características de Joe? Y si puedes por lo menos hacernos, qué sé yo, cinco o diez segundos de esa caracterización, te lo agradecería para que el público vea de qué estamos hablando y para que yo vea de qué estamos hablando. Porque si vi en tu YouTube como que diferentes personajes, pero no he tenido la oportunidad de adentrarme mucho a ese aspecto de ti. Ok. Mira, pues, este, mi historia en general, ¿verdad? Este, mi motor de vida es el activismo intersexual. Yo soy una mujer físicamente, pero genéticamente soy XY. ¿Qué sucede? Que soy genéticamente hombre, ¿no? Entonces, un día, yo estaba, bueno, cuando estaba empezando en todo esto de YouTube y toda la cosa, para mi tiempo era bien, bien, bien famoso que los hombres se hicieran, eran de mujer y empezarán a hacer como que lo que hacía, lo que haría la novia o lo que haría la mamá, que si te portaste mal, te tiran la chancleta, que si la mamá hace los y todo eso. Y yo decía, ay, por favor, es como que yo como mujer no soy así, yo no entiendo cuál es el, o sea, como que cuál es la necesidad o el chiste, ¿entiendes? Y un día comencé a pensar y dije como que, bueno, pues yo soy genéticamente hombre, ¿cómo yo me vería como nene? Y entonces empecé como que ahí a buscar, qué sé yo, y dije, oh, guau, y luego empecé como que, en Puerto Rico, están este tipo de hombres que son los cacos, los reggaetoneros, y son bien, o sea, es como que, digamos que de 100 hombres en Puerto Rico, por lo menos 80 son cacos, ¿sabes? ¿Qué puedo decir? Ya, lo que le hacen estadística, ok, ok. Pero es una estadística inventada por mí. Sí, sí, por lo menos, o sea, en el ambiente donde yo me crié, que eran escuelas públicas, pues todo lo que había eran cacos, ¿entiendes? Te entiendo, yo también estuve en pública. Exacto, pues la cosa es que, yo comencé como que, me vestí de hombre, quise que rayo, y dije, oye, tú puedes ser un buen personaje, así como ellos se visten de nosotras, pues yo me voy a vestir de ellos, y voy a hacer el chiste con ellos también, porque si ellos pueden, yo no, so, es un B. ¿Y cómo, cómo es Joe? ¿Cómo es Joe más o menos? Mira, es que no estoy en personaje, no puedo, o sea, necesito mi peluca, necesito mi gorra, pero él es, él es este tipo de, de, de hombre, que se cree que está bien bueno, que todas las gatas siempre lo están tirando, que él se las sabe todas, que los consejos de amor siempre tienen que ser con él, porque él está en la de él, tú sabes, él es fino, él está activo, él tú siempre está como que en la de él, y pues él es este tipo de, de hombre que, que pues, se cree el papi chulo, como quien dice, o sea, él se cree todo. Hay muchos cacos así, hay muchos cacos y no cacos también, verdad, que son así aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo. Siempre anda con, tú sabes, con un taco exactamente. Y un taco, un reggaetonero, o sea, lo digo porque hay personas que a los que no saben, un taco en Puerto Rico, se le llama a los reggaetoneros, las personas que escuchan reggaeton todo el tiempo, los que están ahí como que, viviéndose la película del fichureo, como quien dice. Aquí nos dice Sanación Neuroenergética, nos dice, hermoso tu relato, recibe todas las buenas vibras. Gracias, este, Sanación Neuroenergética, que bueno, es una compañera mía de mi universidad. Olguita nos pregunta, ¿cuál es el arte que más te llama la atención? Olguita, esa es mi amiga, la quiero mucho. Este, mira, el arte que más me llama la atención, siempre ha sido la actuación, siempre, de siempre. La actuación me encanta, me encanta la actuación, este, creo que por eso, sigo desarrollando personajes, y pues por eso me gusta, este, hacer videos para YouTube, porque la producción también es una, un arte, se me olvidó, se me olvidó decirla anteriormente, pero sí, también hago producciones, sabes, como que video aquí y allá. So, sí, me encanta todo lo que tenga que ver con producción, con videos, con drama, con esta toma aquí, esta toma allá, este es tu personaje, es tu papel, vívetelo, así que todo eso, que engloba. Muy bien, este, mencionaste entonces que una de las cosas que más a ti te definen es ser activista intersexual, para las personas que nos conocen lo que se, lo que se llama intersexual, ¿qué les puede decir a esas personas que este tipo de estado de ser? A mí no me gusta llamarle condición, porque para aclarar, yo también he estudiado bastante este tema a nivel académico, tengo bajo la mentoría del doctor Calé publicaciones con este tema, así que, pero reconozco que hay una desinformación contundente en la sociedad a nivel mundial, de lo que este estado de ser, por eso no me gusta llamarle ni condición ni enfermedad ni anormalidad, nada de eso, para mí es un estado de ser como cualquier otro, ¿qué para ti es intersexual? Y específicamente, ¿cuál es tu estado de ser intersexual para las personas que no saben? Mira, gracias por decir eso, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, es como que, yo en realidad, digo que es una condición para las personas que no entienden, y es que hay mucha desinformación, que la gente a veces tú le dices, mira, esto es una forma de ser, y se creen que es que, yo me lo inventé y yo quiero ser así, pues no, yo digo, no es una condición, pero, a mí me gusta llamarlo forma de ser, porque, no es que yo no pueda caminar, no es que yo no pueda abrir los ojos, no es que yo no pueda ser, o sea, yo funciono totalmente anormal, como cualquier otra persona, por eso es una forma de ser, de nacimiento, gracias por decirlo, porque en realidad es algo que yo también modelo, sin embargo, para contestar tu pregunta, yo creo que, bueno, no creo, la intersexualidad es cuando una persona, no representa los genes, que se supone que sean, por ejemplo, físicamente es mujer, pero genéticamente hombre, es cuando una persona tiene un trastorno del desarrollo sexual, este, que, por ende, no se desarrolla físicamente, como se supone que sus genes sean, la intersexualidad es un término, y dentro de ese término, hay diferentes condiciones, hay diferentes, la mujer, personas XXY, personas con, como yo, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, personas con diferentes condiciones, pero ahora todas se engloban dentro de la intersexualidad, las personas, cuando yo explico el tema, dicen, ah, tú eres hemafrodita, pero eso es un término que, uno, ya no se utiliza, y segundo, no soy hemafrodita, entonces, para contestar esa pregunta, sería entonces, pseudo hemafrodita, porque, un hemafrodita tiene, los dos, los dos aparatos, prácticamente, genitales, los dos genitales, los dos genitales, yo, tengo solamente un genital, que es el genital, femenino, y, mi genética es XY, por eso entonces, ese es un pseudo hemafroditismo, sin embargo, ese término, pues obviamente, ya no se utiliza, se utiliza el intersexual, y el intersexual, es una persona, como dije anteriormente, que, presenta genes, y, un sexo físico, opuesto, super, nos puedes hablar entonces, un poquito más de, eres insensible a los andrógenos, esa es la que, la que tú tienes, ¿no? Sí. ¿De qué se trata entonces, esa, que eres genéticamente hombre, pero anatómicamente, eres mujer, básicamente. Exacto, este, la misma, el mismo, la misma, el mismo, el mismo nombre lo dice, o sea, es como que, insensibilidad a los andrógenos, los hombres, por ejemplo, tú, eres, no eres insensible a los andrógenos, tu cuerpo, de hombre, produce andrógenos, entonces, el mío, como se supone que fuese hombre, también produce andrógenos, pero, hay células que, no sé exactamente cuál es la célula, ahora mismo, pero, hay una parte de mi organismo, que no recibe, esos andrógenos, entonces, ese desarrollo, que traen esos andrógenos, para que uno, se convierta en hombre, yo no los tengo, entonces, por eso, es que mi cuerpo, es insensible a los andrógenos, porque, no recibe esos andrógenos, que se supone que yo recibiera, para entonces, ser masculina, y por eso, mi cuerpo, se desarrolla en mujer. Excelente explicación, me lo explicaste mejor, que cualquiera de los académicos, que he escuchado, cualquiera de los investigadores, me he leído cientos de papers, de esto, y, y, y es tan amplio, como tú bien mencionaste, lo que se conoce como, la sombrilla intersexual, o, nosotros los teóricos, le llamamos, el espectro intersexual, porque son muchos tipos, de dimensiones, de, dentro de este estado de ser, o como tú le llamas, forma de ser, así que, conectamos bien, con esas ideas. Te pregunto, Leslie, ¿cómo, cómo te enteras de esto? ¿Cómo, cómo, y cómo fue esa experiencia, y qué te llegó a la mente, tan pronto te enteraste, ¿verdad? De, de este estado de ser. Mira, a los 12 años, yo fui, a una, bueno, toda mi vida, desde pequeña, yo siempre he ido a citas, citas de seguimiento, con un pediatra, y yo siempre pensaba, que eso era normal, yo decía, todo el mundo va para el pediatra, y más cuando está el crecimiento, normal. Este, pero a mí, a mí me incomodaba, y había veces que el doctor me sentaba, me acostaba en la cama, y me decía, ok, tengo que ver, y que si hay que rayo, déjame ver aquí, déjame ver allá, y a mí me incomodaba eso, y yo una vez le decía a mi mamá, como que yo no quiero ir de nuevo al pediatra, y me decía, ¿por qué? Yo le decía, porque es que no me, no me siento cómoda, mami, yo no quiero sentarme ahí, para que él me vea, bla, 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 y ella le decía, pero tienes que hacerlo, bla, bla, bla. El punto es, que un día, yo fui a, una cita, tenía 12 años, y de repente, normal, me siento, y el doctor me viene, el doctor ve mi file, y me dice, este, Leslie, quiero que sepas que nosotros te vamos a ayudar, con, con tu caso, quiero que sepas que hoy no estás sola, y que te vamos a brindar toda la ayuda posible, para que tú estés bien, y yo me quedé así como que, de que te hablas, me pasaron muchísimas cosas por la mente, yo pensé que yo me iba a morir en tres meses, de que yo tenía un cáncer terminal, yo pensé que, que no sé, yo pensé que yo, de verdad, yo pensé lo peor, yo dije, mi muerte es mañana, y él me dice que me va a ayudar, y yo, o sea, yo pensé, lo peor, a los 12 años, entonces, yo le digo, mami, a qué se refiere, qué es lo que él está diciendo, por qué él, dice, eso, y, ella me dice, nada, no te preocupes, hablamos en casa, y yo, pero es que yo quiero saber, o sea, qué es lo que está contando, Uy, me imagino, ajá, entonces, yo estaba bien perdida, y estaba como que, nada, yo sentí que, en ese momento, todo se, o sea, como que, yo me puse bien fría, yo, nada, yo no respondía, yo escuchaba la voz del doctor, es como que bien lejos, y yo, ok, te está pasando aquí, llego a la casa, y, pues, le digo a mami, finalmente, mira, o sea, qué, no, qué es lo que el doctor me tenía que decir, o a qué se refería con, con mi caso, o sea, no entiendo, y ella, ella, pues, me dice, siéntate, bla, 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 empezamos a hablar, y ella me dice, hay niños que nacen, eh, hay niños que nacen, eh, pues, con, con, con ciertas limitaciones, y, este, tú sabes tu prima, yo tengo una prima que tiene síndrome de edad, ella me decía, tú sabes tu prima, tu prima, y yo le decía, sí, ella me decía, ella, pues, es una, es un ángel, ella nació así, Dios la trajo a este mundo, hay que darle mucho amor, bla, 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 y hay muchos casos, así como el de ella, como hay otros casos, y como está el tuyo, y yo, ok, entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando? Y ella me dice, este, tú, mmm, no puedes tener hijos, y yo, ok, y ella me dice, eh, y es porque tú naciste sin el sistema reproductivo, o sea, no tiene, no te cae la regla, por eso no te cae la regla, este, y pues, no, no, vas a tener hijos, no puedes, y yo me quedé como que guau, o sea, mi papá estaba allí, los dos me hablaron, y yo no entendía absolutamente nada, pero luego, fue como que guau, o sea, qué fuerte, ¿sabes? Lo internalicé en ese momento, y dije, qué fuerte, y la cosa es que, en ese momento de mi vida, yo estaba bien activa con, con ser niñera, yo era niñera, este, y a mí siempre me han, me han encantado el niño, yo siempre he querido ser mamá, siempre he querido, o sea, siempre he soñado con el hecho de, ay, tuve mi, tuve mi hijo, tiene mi cara, o tiene mi pelo, o sacó los ojos de papi, o sacó la sonrisa de mi hermana, o sea, como que esas cosas así, yo siempre las había soñado, y cuando mi mamá me dijo eso, fue como que guau, qué bajón, ¿sabes? Qué bajón horrible, este, pero, sin embargo, seguí mi vida normal, este, fue bien doloroso, obviamente, me dijeron, no digas nada, porque es algo que la gente no va a entender, y yo en ese momento, pues, entendía, lo que ellos me habían dejado saber, pero no fue hasta los 17 años, que, que, este, yo decido hacerme una operación, una, se llama una vaginoplastía, este, en donde, obviamente, recrean el canal, por donde la mujer, ¿verdad? puede tener sus relaciones, este, y, en ese momento, que yo voy de nuevo, donde el doctor, en Puerto Rico, no se podían hacer esas operaciones, porque era muy, como muy, muy difícil, o las personas que estaban, los doctores que estaban en ese momento, en Puerto Rico, no estaban capacitados, para hacer una operación de esa índole, todos me estaban mandando, en Estados Unidos, o yo voy a donde el doctor, a mi pediatra, nuevamente, y él me dice, mira, yo estoy haciendo, un, una carta, un escrito, para mandarle a mis colegas, y quiero que tú lo leas, y yo, pues, está bien, era en inglés, yo tenía 7 años, no sabía mucho, mucho inglés, pero, me defendía, entonces, comienzo a leer, y comienzo a leer, mi mamá es maestra de inglés, y yo le pregunto, a mí, mira, yo no entiendo, qué dice aquí, XY, XX, genetically, pseudemafroditismo, bla, bla, yo no entiendo eso, no hay que eso, y ella me dijo, yo no sé, pregúntale al doctor, y yo le digo, ok, pero porque tú me puedes decir, como que, pregúntale, él está ahí al frente tuyo, pregúntale, pregúntale, como son las mamás, cuando tú vas al doctor, que te dice, mi mamá, es bien tough, o sea, tu mamá es tough, sí, mi mamá es la, mi mamá es la fuerte, en mi casa, este, ya veo, ya veo, las personas siempre creen que es papi, pero no, aquí, la que lleva el fuego, es mi mamá, la del látigo, sí, este, y entonces me da, me da mucha gracia, me está escuchando, mamá y te amo, papi también. Saludos, saludos, mamá de Lesslie, placer de Israel. Nada, la cosa es que, llegamos al punto de que, este, le pregunté al doctor, y le dije, qué es lo que esto significa, y él me dice, bueno Lesslie, este, lo que pasa es que tú naciste con una condición, la cual te hace genéticamente hombre, pero físicamente mujer, y yo hice, guau, guau, ¿qué? Guau, o sea, tú me estás diciendo a mí que toda mi vida es una mentira, obviamente yo no le dije eso, pero yo tenía ganas de, de gritar, de decir, cómo puede ser esto posible, yo, hasta un momento llegué a hablar de, de que, mi mamá me estuviera, no me estuviera contando toda la verdad, y yo, en un momento le llegué a reclamar a madre, y le dije como que, o sea, qué es lo que tú no me estás diciendo, dígame, porque yo necesito usar toda esta información, ya, yo soy grande para, para entonces saber qué es lo que tengo que hacer, y aún en ese tiempo, yo no sabía qué tenía que hacer, porque, eh, a los 17 años, todavía eso era un tabú increíble, y si al sol le había hecho un tabú, imagínate, para la época donde yo nací, horrible, o sea, no se sabía nada por el estilo, y cuando yo me enteré que genéticamente era hombre, pues no había ningún tipo de información en el internet tampoco, yo recuerdo que mi hermana una vez, mi hermana Cindy, saludito, te amo, ella también lo está viendo, ella me dijo, mira Leslie, yo encontré un, un, un escrito, de, este, de una persona, que se titula, when the perfect woman is genetically male, y yo dije, ¿en serio? Y ella me dijo, sí, te lo voy a mandar, en español, cuando la persona, cuando la mujer perfecta es genéticamente hombre, y, literalmente, ese escrito, yo lo busco cada rato, lo veo cada rato, porque cuando yo leí eso por primera vez, fue como que, wow, no estoy sola, yo me sentía, que no había nadie en este mundo, como yo, yo sentía, que yo estaba sola, yo sentía, que nadie me iba a aceptar, yo sentía, que yo me iba a morir sola, yo sentía, que, wow, o sea, yo me sentía sola, yo sentía, que este mundo no era para mí, y que este mundo no estaba, ajustado, a personas como yo, y luego cuando leí, ese reportaje, me di, me dio ese confort, de que no estoy sola, de que hay, por lo menos, otra persona allá afuera, que también está viviendo lo mismo, luego con el transcurso del tiempo, me voy entrando de más, y de más personas, de artistas, de modelos, de aquí, de allá, de allá, de allá, porque, la gente, habla del tema, más sin embargo, si, en la, en la cultura hispana, esto es todavía un tabú increíble, que la gente, no lo conoce, o no lo sabe, y pues, es bien difícil, este, poder romper ese hielo, y poder romper esa barrera, pero, pues, yo prácticamente lo estoy haciendo, y, y en realidad me siento muy contenta de hacerlo, me da mucha felicidad hacerlo, pero así fue que yo me enteré, fue increíble, fue difícil, definitivamente fue increíble, una de las mejores historias, eres tremenda marketer, te lo tengo que decir, eres tremenda marketer, ¿por qué? Tienes un storytelling, o sea, este, y, en verdad, en tu biografía, dice que, estudiaste en mercadeo, empresa, y además de que, obviamente me encantó, la genuidad, la autenticidad, también noto, ¿verdad?, que tienes esa destreza, de contar una historia, mantenernos a todos engaged, y eso, pues, me encantó, de, complementa mucho, todas las partes de ti, todas las partes de Lesslie, la marketing, la artista, la dramatóloga, la intersexual, la activista, todas se combinan, la modelo, todas se combinan, las influencers, todas se combinan, en una expresión, perfecta, que en este momento presente, está cautivando, no solamente, mi conciencia, sino, toda la conciencia, de todas las personas, que están ahí, en Vicador, o I'm proud of you, mi amor, increíble, eres un ejemplo de lucha, a seguir, te deseo mucho éxito, no es fácil asimilarlo, pay attention, mira todos los comentarios, que hay ahí, más bien la que manda, dice una riéndose, así que, te lo quería reflejar, que has contado, una historia impresionante, este, y entonces, cómo, cómo, cómo se da ese proceso, de aceptación, y de entonces, decidir empoderarte, para, para llevar esto, a una conciencia social, ¿cómo, cómo surge entonces, la actividad, en él? Mira, este, después de que yo me enteré, que yo era genéticamente, hombre, yo, puedo decir que, caí como, cuando yo me enteré, que yo no podía tener hijos, fue bien duro para mí, y caí como, en una depresión, en toda la cosa, este, y lo reflejaba, pues, mucho, yo creo que hasta en la comida, y, en la manera en que, pues, yo, como que, yo siento que yo decaí un poco, este, y más que no lo podía contar, porque, pues, yo, o sea, mi papá me decía, no lo cuentes, porque la verdad es que, hay muchas personas que no lo van a entender, muchas personas que te van a hacer preguntas, muchas personas que, van a ser malos, y te van a querer marcar, y te van a querer hacer daño, Leslie, esto tiene que ser, para ti, y para tu esposo, cuando tú te cases, nada más para ustedes dos, y ya, y para tu familia, los más cercanos, ni tus amigos, deben saberlo, qué pasa, que, yo caí como que, en esa, en esa, en esa, pues, soledad, no podía contar, no podía contarle a nadie, sentía que no podía contar con nadie, sentía que esto era un secreto, esto me estaba comiendo por dentro, y llegué a un momento, cuando me enteré que genéticamente era Kid Jack, y yo dije, yo siento que yo, yo no, no puedo estar en este mundo, o sea, es como que, no es para mí, y, yo creo que muchas personas tienen estos pensamientos, ¿verdad? en algún, en algún punto de su vida, cuando uno dice, como que, ay, yo siento que no es para mí, y, y quiero terminar mi vida, aquí soy crayón, o sea, es como que, yo siento que hay muchas personas que lo han pensado en su, en su vida, o sea, no me estoy haciendo como que la más, wow, yo, tú sabes, no me estoy haciendo la más sufrida, pero sí, llegué a pensarlo, este, y luego dije, no, no, o sea, esa no, esa no es la, la, la salida, esa no es la manera, y más porque yo soy cristiana, porque, eh, yo me crié en un, en un, en un, o sea, en un ambiente cristiano, donde Dios siempre, o sea, como que es la respuesta para muchas de nuestras, en, sabes, como que para muchas de nuestras situaciones, este, so, eventualmente, yo fui buscando más información, y más información, y más información, y más información, y yo me acuerdo que para ese entonces, se lo conté solamente, eh, a una amiga, una, una mejor amiga que yo tenía en ese entonces, ella era la única que lo sabía, este, mi papá en ese momento se sintieron como que, no, que, que, este, tú no puedes decir nada, que si Lesslie, que si, que si yo, pero como yo estaba allí, estaba en el transcurso de, de mi operación, de la vaginoplastía y toda la cosa, yo sentía que yo tenía que hablar con alguien, sentía que me tenía que desahogar, que no fuera mi familia, porque tu familia siempre va a estar ahí, pero a veces tú necesitas como que, expresarte completamente con, o sea, tu papá y tu mamá siempre te van a escuchar, pero necesitas como que otra persona, tú sabes, otra persona con la que tú puedas, you know, rely, entonces, gracias a Dios, pues, o sea, como que esa persona sirvió mucho, este, para mí en ese momento, este, y, y pues yo seguí buscando información, yo seguí tratando de, de mantenerme eso, como que súper ocupada en lo que era, ¿verdad?, la intersexualidad, y de buscar, como caso, y cosas así, de saber que yo no estaba sola, este, mientras está pasando todo eso, yo, pues, sabes, como que empiezo a, me empieza a gustar el mundo de, de, del modelaje, yo antes era gordita, pues, por todo esto, la depresión, entonces, sal, ¿verdad?, me, me pongo bien flaquito y toda la cosa, porque me gustaba un nene, y yo dije, yo lo voy a conquistar, yo seré terminada, a mí que no quiere, y gracias a Dios, pues, sabes, como que rebajé, que no se supone que tú hagas cosas para otras personas, chicos, que me están escuchando, uno se supone que ahora, ¿y lo conquistaste o no conquistaste? ¿Lo conquisté? ¡Eso! ¡Dura! Ay, pues la cosa es que, fue bien difícil, este, eh, y seguí adelante, seguí adelante, entonces, no fue hasta, te voy a ser súper honesta, súper, súper honesta, yo, tenía un amigo, tuve como, fue como que, mi novio, pero no fue oficial, y fue como que, y, un día yo le dije a mi papá, yo, le voy a decir a él, yo le voy a decir a él, porque, yo quiero, que, que él sepa, yo no quiero ya, estar en otra relación, donde nadie, donde la, donde él no sepa, que yo soy de esta manera, porque yo siento que estoy mintiéndole, o que le estoy ocultando algo, que también es importante, yo no quiero esperar a que él venga y me diga, ¿quieres casarte conmigo? Me enseñe una, su artija, y yo diga, sí, pero, te voy a contar algo, o sea, como que, yo no quiero que sea mi respuesta, yo quiero que la persona que, cuando me vaya a proponer, que si yo me quiero casar con, con, con él, pues, ya sepa de antemano, que yo sé de esta manera, y lo tome en consideración, cuando esté pensando, hacerme una pregunta como esa, entonces, se lo conté a él, y, después de eso, como que nos dejamos, y toda la cosa, pero, en ese momento, él, como que lo aceptó, y el hecho de que él lo aceptara, y me dijera, como que no, no sabes, como que eso no te hace menos, y toda la cosa, me ayudó a mí, a decir, como que, ok, pues, como que, yo puedo, o sea, yo, si, a mí me cargaba mucho, el hecho de que la gente, me rechazara, entonces, yo puedo, porque él me está diciendo, prácticamente, que, que él sabe, y que, me acepta, y que me quiere aún así, pues, yo puedo, pase el tiempo, este, aún así, estoy pensando, ¿verdad? Que, que esto, un secretito que yo tengo que mantener, hasta con la persona que yo me fuera a casar, pero sucede, que, llegó un momento donde, me gustó otro muchacho, ay, la que más le gusta el nombre, y no funcionó, con eso mucho no funcionó, este, decidimos quedarnos como amigos, pero para ese entonces, estaban las audiciones de nuestra belleza latina, y eso fue en el 2018, y, yo en el 2018, ya yo estaba, en un punto en mi vida, donde yo decía, ya yo quiero, que esto no sea un secreto, ya yo quiero, que esto sea algo que la gente, conozca de antemano, yo quiero que esto sea, tan abierto, porque, es, yo siento que si, que si, yo hablo de esto, mientras más yo hable de esto, más yo lo voy a aceptar, y más yo me voy a aceptar, entonces, me senté, a hablar con mis padres, y les dije, mira, este, este muchacho, con el que está hablando, no funciona, bla, bla, somos amigos, que si, que rayos, pero, que bueno, porque, este, esto me hace a mí pensar, de que ya esta situación, este secreto mío, tiene que ser público, y, yo no quiero que otras personas, sabes, como que yo quiero que todo el mundo lo sepa, y que la persona que quiera estar conmigo, o que quiera hablar conmigo, desde el principio, sepa que yo soy así, y ya, y ellos me decían, Lesslie, pero esto es bien difícil, tú sabes que la gente es bien mala, que se y que se ya, padres, los padres siempre van a querer proteger a uno, y yo les decía, papi, no, yo lo sé, pero, pero yo tengo que hacerlo, entonces, en ese momento, yo me acuerdo que yo confronté a mis padres, y les dije, ¿qué yo soy? ¿qué yo soy para ti? Y mis papás me decían, pues tú eres mi hija, y yo sí, yo sé que yo soy tu hija, pero, ¿qué soy yo para ti? Dí que es lo que soy yo, pues tú eres mi hija, a una mujer, y yo, ajá, no, eso es lo que yo no quiero escuchar, yo quiero escuchar que tú digas, tú eres mi hija, físicamente mujer, genéticamente hombre, lo puedes decir, porque yo quiero que tú, también lo aceptes, y que tú lo internalices, para que entonces, yo, lo pueda internalizar, como que yo pueda, hacer esto libre, porque yo no quiero de hacerlo libre, y que mi propio padre, mi propia madre, puedan decir, en voz abierta, o a toda boca, mi hija, es, genéticamente hombre, y yo los confronté esa noche, y después de que los confronté, les dije, ahora, yo voy a nuestra belleza latina, voy a audicionar, y lo voy a decir, por primera vez, delante de todo el mundo, porque yo siento, que tiene que ser, así, esa es la, la plataforma correcta, ese año, venían sin talla, sin límite, sin excusa, pues, no era una excusa, yo salí de allí, para quitar mi excusa atrás, y dije, yo soy modelo, yo me voy a parar allí, y la única excusa que yo tenía, era que pues, tengo un secreto, estilo, no, pues esa no va a ser mi excusa, ya no tengo excusa, me voy a parar allí, lo voy a decir, y esto, me va a empoderar, para seguir adelante, y así fue. Wow, y vi ese video, vi ese video, este, y me quedé bien impresionado, no sabía nada de esta historia detrás, pero wow, y antes, y antes de salir, antes de salir, estaba en ese camerino, ¿cómo te sentías, antes de hacer eso? Mira, yo, me sentía, wow, cuando yo estaba en nuestra resalina, yo, yo estaba, súper, súper, demasiado, segura de lo que iba a ser, yo estaba segura, yo estaba segura de mi historia, no estaba segura de mi audición, o sea, yo tenía unos nervios, horribles, tanto así que, una, una de las muchachas de producción, me dijo, ya, este, tienes tu, tu, este, fue lo que me dijo, tienes tu audición lista, y yo, sí, yo estaba lista, para contar mi historia, ellos ya, o sea, yo estaba lista, para decir mi historia, ya yo estaba lista, yo estaba así, ellos sabían de antemano, que era lo que yo, o sea, mi historia, porque, producción, antes de llegar, sabes, como que, eso es una magia, no voy a quitarles la magia de ustedes, de la televisión, pero, ya ellos sabían que yo iba con, con una historia de empoderamiento, pero ellos querían que yo también, eh, hiciera la parte, de la audición bien, y como este año era sin límites, sin excusas, este, y el, sabes, como que, si tú tenías una, si tú tenías un, algo artístico, por ejemplo, un dote artístico, cualquier cosa que fuera, podía ser, eh, blogger, podía ser, pintar, podía ser lo que fuese, después de que fuese un arte, podría ir a adicionar, pues, yo fui a adicionar como cantante, pero, este, luego como que, yo dije, canté y todo, pero yo le dije también como que, mira, yo soy también youtuber, y me dijeron, ah, pues, algo así de youtube, y yo pues, también, entonces, empecé, como, empecé a hablar con ellos, como si estuviera hablando con, con mi gente, y me dijeron, me encanta, ese es tu, ese, ese, ese es tu talento, no el canto, ese es tu talento, enséñame eso, y tu historia, entonces, este, yo estaba súper, 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 desde el principio, estaba súper segura de mi historia, lo que no estaba segura era de mi talento, o sea, yo sé que soy talentosa, pero ellos buscan otras cosas, entonces, pues, en ese tiempo, yo tuve que decir como que, pues, yo hago esto, pero mira, también hago esto, en esa parte del talento, pues, estaba así como que, pero, en realidad, siento que, todo obro para bien, este, estaba nerviosa por mi talento, pero igual, a la gente le encantó, le gustó, este, me encantó la experiencia, estaba nerviosa, y luego cuando, cuando iba a salir mi audición, yo tenía un miedo horrible, yo le decía, mami, yo no sé si yo conté mi historia bien, yo no quiero que la gente piense que yo soy, un transgénero, o un transexual, yo no sé, mami, ¿sabes? explícame, explícame, yo estaba como que cayendo en, en esta histeria de, ay, no, o sea, ahora puede que, digan otra cosa que no es, y yo, quedé como, mal, y entonces, no fue así, contaron mi historia, tan y tan bien, que yo misma, me sorprendí, y hasta, me saltaron las lágrimas. Wow, fascinante tu historia, de verdad, estoy bien agradecido, lamentablemente, Instagram solamente nos deja una hora, y nos tumba el live, sé que hay tanto por contar, maybe en un futuro, podamos darle una continuidad, porque no, no se pudo abordar todos los temas, pero, de verdad, estoy bien impresionado, no sabía, yo sabía, me lo imaginaba, me imaginaba, que había una fuerza, y eso fue lo que te dije ahorita, en privado, te dije, lo que yo quiero que conozcan, es el espíritu, y el carácter, detrás de la, de la influencer, detrás del, verdad, del personaje, que la gente conoce en televisión, en la red, yo quiero que conozcan eso, yo sabía que venía una fuerza dura, no sabía cuán dura, y estoy bien impresionado, y creo que el público también, gracias, si, ahora nos quedan tres minutos, pero, si quieres darle un mensaje al mundo, yo sé que la, voy ahora a Italia, ahí está mi hija llamándome, ay, qué linda, sí, qué le quieres decir al mundo brevemente, con qué palabras nos quisieras dejarle, mira, no hay limitaciones, si tú tienes un sueño, si quieres hacer algo, ve traer, no hay limitaciones, el límite solamente te lo pones tú, y siempre recuerden que, el mundo es muy diverso, y en este mundo, y este mundo, es tan grande para todos, pero, pequeño, para aquellas personas que quieren más, entonces, si tú quieres más, si tú quieres llegar a tus sueños, ve traer, porque, el límite solamente lo pones tú, eso es lo que yo le quería, me encantó eso, el mundo es pequeño, yo tomo los apuntes, el mundo es pequeño, para aquellos que quieren más, así que, con esto culminamos esta entrevista, espero que haya sido de su agrado, a mí me fascinó, fue uno de los mejores splits, que he realizado, junto a alguien, redes sociales, Lely, donde te pueden seguir, conseguir, para seguir tu trabajo, tu arte, y tu testimonio, me pueden buscar, como lesli-kendo, aquí en Instagram, y como lesli-kendo, en YouTube, y, ahora soy tiktoker, so me pueden buscar en tiktok, como lesli-kendo también, duro, yo también estoy dándole duro a tiktok, que estoy intentando adaptarme, es un mundo, es un mundo extraño, pero, también, verdad, para las personas que vean este video, que no sean parte de la comunidad, Derek y Rael, les menciono, que yo soy, también un influencer, más dirigido a lo que es, el desarrollo personal, desarrollo espiritual, y psicológico, pueden encontrarme, a través de, IGTV, o Instagram, como Derek y Rael Oficial, o también, me pueden encontrar, en mi canal de YouTube, Derek y Rael Oficial, y también tengo Facebook, Derek y Rael Oficial, y, como lesli, estoy empezando a emprender, en TikTok, así que, lesli, gracias por todo, gracias a todas las personas, que se unieron, espero que se repita, en un futuro, no tan lejano, una segunda parte, de esta entrevista, porque sé, que hay mucho de ahí, que no pudimos, que no pudimos indagar, pero que en algún día, lo podremos lograr, ¿ok? Claro que sí, gracias. Gracias a ti, y bueno familia, pues nos vemos, en el próximo episodio, de Splits, hasta la próxima. Hasta la próxima.